Y dos mujeres fueron rescatadas esta madrugada en lo alto del Cerro de la Silla tras perderse al descender durante la noche. Este rescate concluyó cerca de las 3 de la mañana después de 7 horas de labores coordinadas con rescatistas de protección civil del Estado. El municipio de Guadalupe y el grupo de respuesta a emergencia en montaña. Ambas mujeres de entre 50 y 55 años de edad subieron al Pico Norte del Cerro de la Silla por esta ruta conocida como Ruta Elefantes. Sin embargo, se perdieron al intentar bajar por la Ruta Homero, por lo que solicitaron ayuda. Las mujeres lograron ser localizadas casi en la cumbre del Pico Norte con agotamiento físico y sin lesiones, brindándoles los primeros auxilios como es el de hidratación y alimentos. ambas se retiraron por sus propios medios.